Y ahora es turno de que venga Dionisio Cajigas para contarnos un poco los retos tecnológicos y profesionales que ha vivido en su experiencia como ingeniero del equipo Red Bull de Fórmula 1 y transmita su pasión, su trabajo en equipo y su manera de hacer para que toda la gente puedas empaparse de esta persona. Dionisio, ¿te tenemos? Sí, yo creo que sí. Hola a todos. Hola, pues nada, te dejamos que nos cuentes todo lo que nos tienes que contar. Muchas gracias. Venga, pues empezamos. ¿Me decís si ves la presentación? ¿Me lo puedes confirmar? ¿Sí? Venga. Vale. Venga, bueno, pues gracias en primer lugar a Técnica Alterity por invitarme a esta jornada de hoy. Mi perfil o lo que os voy a contar está estangencial de alguna manera, está vinculado a competición, está vinculado a mi historia personal y está vinculado de alguna manera a estas competiciones que se hacen dentro de las universidades o los centros de FP para intentar enganchar al nuevo público, a las nuevas generaciones con la competición, con lo que es el trabajo en equipo, con lo que es llegar a un día de carrera y ponerse delante de un cronómetro y ver que lo que has hecho, pues al final cumple con las expectativas y mejorarlo para la siguiente edición y demás. Entonces yo, bueno, os voy a contar un poco, lo he llamado así, ¿no? Los objetivos tecnológicos y profesionales de trabajar en la Fórmula 1 es mi propia historia, ¿vale? Pues bueno, os enseño. Vale, como os decía, es el resumen de mi propia experiencia, ¿vale? Yo os cuento mi experiencia, otra gente tendrá la suya propia, ¿vale? O sea que no me... Es subjetivo, ¿vale? Entonces yo trabajé durante cinco años, ¿no? Como ingeniero de un equipo de Fórmula 1 y os voy a contar, ¿no? Desde el punto de vista técnico y personal, cómo fue esa experiencia, ¿no? Haremos un repaso cronológico de lo que supone un gran premio, los diferentes aspectos de lo que se llama innovación tecnológica, ¿no? El organigrama de un equipo, las funciones de cada uno de sus miembros, ¿no? Y aquí un poco, no sé, quiero remarcar, ¿no? Que como habéis dicho quizás en el vídeo, ¿no? Que Uskelec es una competición donde lo importante es el trabajo en equipo, el disfrutar de la competición. Pero cuando ya llegamos a campeonatos, por decir así, un poco más serios, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, lo que realmente importa es ganar. Se da por hecho que todos los equipos que participan ponen esfuerzo al 110% y lo que realmente marca la diferencia es ganar, ¿vale? Vale, normalmente suelo colaborar con una ONG aquí en Cantabria, que es de donde yo soy, para este tipo de charlas, ¿vale? Pues simplemente que tengáis en cuenta que ese tipo de competiciones como Uskelec está enfocado en lo local, ¿no? En que también debemos pensar en lo local en términos de dónde podemos ayudar. Simplemente para dejaros ahí un pequeño recordatorio. Vale, el índice de la charla un poco, ¿vale? Será una charla relativamente rápida, alrededor de media hora, ¿vale? Bueno, os cuento un poco. Mi intención es que siempre se enfoque como una charla coloquio, divulgación. Creo que no tendremos tiempo para preguntas, respuestas, porque tampoco puedo estar ahí, pero bueno, es un poco el enfoque, ¿vale? Os cuento por qué es importante ganar. Os cuento un poco mi historia. Luego, desde el punto de vista de Fórmula 1, la evolución de la competición. El KERS, que sería aquello en lo que yo trabajé durante mis tres años que estuve en pista, ¿vale? Cómo fue trabajar en circuito, lo que supone en términos de retos personales y el por qué merece la pena, ¿no? Que es un poco la forma de cerrar. Entonces, bueno, os enseño aquí la foto de mi último día en la oficina, ¿no? Cuando colgué, por decir así, las botas. Entonces, bueno, la historia es real, pasó. Ya queda, esto era 2013, ya han pasado siete años, ¿no? Pero bueno, la foto está ahí. Vale, lo que os contaba, ¿por qué es importante ganar? En el caso de Uskelec, no conozco al dedillo, ¿no? La reglamentación. Hay diferentes, creo que son cuatro pruebas diferentes, ¿no? Donde se evaluará el comportamiento del vehículo. Entonces, es una sola prueba como tal, ¿no? Si os imagináis un campeonato mundial, pues hay diferentes pruebas y en cada una de ellas, en función de dónde acabes, ¿no? O si has hecho la vuelta rápida, te van a dar unos puntos diferentes, ¿vale? Entonces, creo que veáis un poco la diferencia aquí, ¿no? Lo que pasó a partir de 2010. Hasta 2010, entre 2003 y 2009, la diferencia entre quedar primero y segundo era solo de dos puntos, ¿no? Entonces, estaba bien ganar, pero bueno, si quedaba segundo, eras constante, ibas sumando puntos y al final de temporada podías tener algún tipo de opción, ¿no? ¿Qué pasó a partir de 2010? Que esto empezó a cambiar. La diferencia entre ser primero y segundo ya empieza a ser más abultada. Son siete puntos de diferencia. Por lo tanto, ser el primero, o sea, ganar carreras realmente te da una ventaja competitiva. Después de dos, tres, cuatro carreras, esa brecha empieza ya a ser insalvable, ¿no? Por eso es importante ganar, ¿no? Quedar segundo, tercero, pues bueno, está bien, pero realmente marca la diferencia. Y otra de las cosas que se suele comentar es que, bueno, a partir del décimo ya te da un poco igual, ¿no? Ya no hay puntos, ¿no? Y aquí hay lo que se debería evitar, ¿no? El did not finish, ¿no? El intentar acabar la carrera. Es decir, siempre que pongamos más kilómetros en el coche va a ser un diseño más fiable. Vamos a intentar probar que nuestros conceptos funcionan. Puede ser que por circunstancias de carrera el coche no haya tenido una mejor posición final, pero bueno, se aprende. Cuando no acabamos es que algo ha pasado y esto es lo que no se puede permitir, ¿no? Que esos fallos de fiabilidad y demás se den, ¿no? Vale, esto es una que se suele poner, ¿no? Lo que supone trabajar en Fórmula 1, ¿no? Y lo que piensa cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo que mis amigos quizás pensaban que yo hacía, ¿no? Pues estrellas de la moda, de la música y demás. Lo que mi madre se creía que yo hacía, ¿no? Que era al final celebrar con champán cuando ganábamos. Lo que la prensa pensaba que yo hacía, ya sabéis que Rayconen no tiene muy buena prensa, ¿no? Porque pasa un poco de ellos. Lo que la Fórmula E piensa que se hace, ¿no? La Fórmula E, como sabéis, es un cambiamento 100% eléctrico, como puede ser Euskelec. Entonces, la Fórmula 1 ha cambiado ya a una hibridación, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que tenemos un poco el sanbenito de todavía utilizar motores de combustión. Lo que a veces puedes pensar, ¿no? Que tú mismo haces, ¿no? Que es pilotar el coche. Como sabéis, los equipos es más de una persona, ¿no? Y bueno, te gusta impersonarte en el piloto, pero bueno, tú solo eres un pequeño grano de arena. Y esto sería lo que realmente hacemos, ¿no? Que sería estar un poco... Al final somos humanos y bueno, con todo este circo, ¿no? Que está montado alrededor de la competición, pues bueno, siempre hay momentos para relajarse, ¿no? Por decir así. Vale, un poco mi historia, que supongo que será la historia un poco de todos que estamos en automoción. Nos gustan un poco las carreras, pues bueno, sin más. Yo soy del 82, alrededor del 91, pues tendría sobre nueve años. Y un tío me regaló un escalesto y que en este caso, pues es una pista con un puente. Veis un poco que era la versión de Fórmula 1, ¿no? Con Senna en McLaren. Entonces, bueno, de ahí un poco nace el gusanillo por la competición. Como os digo, con nueve años poco puedes creer que vas a llegar algún día a ser ingeniero, ¿no? O piloto de esta competición. Vale, en cuanto a currículum, bueno, no quiero aburriros mucho, pero bueno, yo sí que vengo de una formación universitaria. Estudio en Santander, en la Universidad de Cantabria. Hago una ingeniería industrial de 2000 a 2005, ¿vale? Y luego, bueno, paso por diferentes etapas. Hago un proyecto de Erasmus fuera, ¿no? Que esto es una de las cosas que quería remarcar. El hecho de irse, ¿no? De nuestra zona de confort, ¿no? De nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma. Pues siempre nos va a añadir, sobre todo en tema de idiomas, en temas de salir, ver qué hay fuera para poder volver y aplicarlo en un entorno local, ¿no? Entonces hice mi proyecto Erasmus fuera, en Reino Unido. Trabajé brevemente en Madrid. Luego tuve la suerte, ¿no? De que se me otorgara una beca para estudiar automoción deportiva en Oxford durante un año. Y aquí es donde viene la etapa donde nos vamos a centrar hoy, ¿no? En estos cinco años. Primero trabajé como ingeniero en fábrica, ¿no? Para el tema de simulación y modelado, ¿no? Sobre todo relacionado con el simulador de conducción. Y luego un buen día, ¿no? En 2011 apareció la oportunidad de unirse al equipo de pista, ¿no? Para la nueva tecnología que aparecía para aquella temporada, que era el CARS, ¿no? El equipo, bueno, el sistema de recuperación de energía cinética, ¿vale? En las frenadas. Vale, fueron cinco años muy intensos y, bueno, luego la vida sigue. Decidí mudarme de Reino Unido a Alemania. Estuve allí eso alrededor de tres años, tres o cuatro años. Y luego ya cambié y volví a España. Primero estaba trabajando ahí en Derio Zamudio, ¿no? En Tecnalia, que es un centro de I+.D. tecnológico. Alrededor de eso, de dos o tres años. Y ahora trabajo en SEGA Automotive, lo que era la antigua Bosch, en Treto, en Cantabria, ¿vale? Como curiosidad, el powertrain que vais a utilizar es de 48 voltios, creo que dentro de Euskelec. Y aquí en SEGA Automotive a día de hoy hacemos las máquinas eléctricas de 48 voltios para vehículos, para automoción. Está en serie desde hace un par de años y son máquinas de 48 voltios. Son los que se llaman ahora Mal Hybrid, la pegatina Eco y demás. Para que veáis un poco que el powertrain que vais a utilizar, quizás a otra potencia, a otra escala, ¿no? Pero que es un powertrain que se está utilizando ahora mismo en automoción, en fabricación serie. Vale, respecto a la competición en sí, ¿no? Para que os hagáis una idea, el año pasado fue el 70 aniversario. Comenzó en 1950, es una competición, pues al final de monoplazas, que tiene un habitáculo abierto, ¿no? Y que las ruedas no están carenadas, ¿no? Son ruedas abiertas. Respecto a dónde se compiten, ¿no? Pues hay circuitos urbanos y hay circuitos clásicos, por decir así, ¿vale? La reglamentación es algo que está abierto, ¿no? Cualquiera podemos consultar. Si vais a la página de la FIA, hay dos tipos de regulaciones o reglamentaciones. La técnica y luego la de competición. En la técnica vendría descrito un poco, como veis, pues distancias entre ejes, anchos de vías, pues eso, pesos máximos, mínimos, un poco lo que es la parte técnica. Y luego la parte de competición sería en la parte de Sporting Regulations. Ves un poco el cambio de logos, ¿no? Cómo se han ido actualizando, ¿no? Con la propia, en temas de marketing, pues bueno, cómo ha ido cambiando ese logo. Vale, esto quería simplemente daros unas pinceladas sobre los pilotos, ¿no? Que quizás, como estábamos acostumbrados a ver la competición en el pasado, ¿no? O cómo nació, pues al final era gente relativamente mayor. Como veis, ¿no? El piloto más viejo en competir, pues alrededor de 55 años, ¿no? En ganar un campeonato, 53 años. Bueno, un gran premio, 53. Fangio ganó el último campeonato con 47. Entonces, esto ha cambiado, ¿no? Últimamente ya empezamos a ver que es la precociedad la que manda, ¿no? Como puede ser en el fútbol o en otro tipo de deportes, ¿no? Tenemos más joven en competir, pues eso sí. No se ha actualizado últimamente, que no estoy muy al día. Pues sería Verstappen, ¿no? En competir, ganar un gran premio. Y Vettel en ganar un campeonato, ¿no? Y bueno, veis aquí a los que están, han sido más laureados. Creo que Hamilton, bueno, ha subido ya un poco al Olimpo de Schumacher. Y aquí os quería remarcar un poco, ¿no? ¿Cuántas carreras tuvo que participar Weber hasta poder ganar? Pues 130, ¿no? Ese es el mérito a la constancia, ¿no? Persistencia. Bueno, como ha dicho un poco Xavi, ¿no? El tema de las reglas, ¿no? Os voy a contar un poco lo que... Porque hay que ceñirse a las reglas y las zonas grises de las propias reglas, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco la reglamentación, que es un coche de F1, ¿no? Entonces sí que se dice que al menos debe tener cuatro ruedas, que al menos dos de ellas se utilizan para girar, ¿no? Para orientar lo que sería el sistema de dirección. Y dos se utilizan para propulsar, ¿vale? Tiene que ser un vehículo autopropulsado, que esté en constante contacto con el suelo y que la propulsión y la dirección esté bajo contra el estricto del piloto. Sabéis que hay otras competiciones donde los coches empiezan a ser autónomos y demás. No es el caso de la F1 por el momento. Y aquí os quiero poner ejemplos del pasado en lo que la gente empieza a empujar las condiciones de contorno e intentar buscar esa diferenciación tecnológica con esas zonas grises de la reglamentación. Aquí podéis ver un coche 4x4 del 71, un Lotus. Un coche 6x2, ¿no? Seis ruedas en las que dos de ellas son las motrices. Un Tyrrell de 76. Un 6x4, ¿no? Con cuatro ruedas motrices, ¿vale? Un Williams del 82. No sé si conocéis todo esto. Es un poco igual que para los más viejos de la sala, ¿no? Pero bueno. Vale. Respecto a evolución tecnológica. Como habéis visto el fin de semana pasado, ¿no? Con Grosjean, ¿no? Ya hacía mucho que no veíamos este tipo de imágenes. Pero hubo una época en la que esto era lo común, ¿no? Entonces, ahí está el quote, ahí está la frase, ¿no? De Jackie Stewart, ¿no? Que ganó al final tres campeonatos mundiales. En el que decía que eso, ¿no? Que nos imaginemos, ¿no? Que hubo un periodo en el que Motorsport era realmente peligroso y se cobraba su precio, ¿no? Entonces, hubo un periodo ahí de 11 años, ¿no? En el que él decía que había perdido 57 amigos o colegas, ¿no? De trabajo, pues eso, morir en circunstancias horribles haciendo lo mismo que hacía él, ¿no? Fin de semana tras fin de semana, gran premio tras gran premio, ¿no? Entonces, hemos visto un poco con Grosjean, ¿no? Con temas como el halo, temas como la propia, el propio habitáculo, ¿no? Que es capaz de resistir impactos de 57 Gs y demás. O sea, la labor de la seguridad y la evolución con el tiempo y la protección del propio piloto creo que es una de las partes más importantes de esta competición, ¿vale? La parte de seguridad. Como veis aquí, esto me tocó a mí vivirlo dentro del propio equipo, ¿no? Weber intentando adelantar a Kovalainen en Valencia. Bueno, ya sabéis. ¿Hola? ¿Me oís? Ah, vale. Vale, sí, entonces, veis un poco, ¿no? A Weber se comió, por decir así, el Caterham y salió volando por los aires y salió andando del coche, ¿no? Entonces, siempre se te ponen los pelos de punta en estos casos. Luego, respecto a la evolución técnica, ¿no? Veis un poco lo que ha ido pasando en la historia, ¿no? Veis un poco que ese motor en posición delantera, ¿no? Que es un poco los clásicos, ¿no? Los originales, pasaron a una posición central, ¿no? Veis un poco la diferencia del coche, ¿no? Qué pinta tiene, ¿no? Un poco ya más moderno o más de lo que nos imaginamos a día de hoy, ¿no? O que damos por hecho, ¿no? Que ese motor debería estar en una posición central. Vale, que ese motor además sea parte estructural, es decir, la parte donde va alojado el piloto, ¿no? El monocasco, por decir así, sería esta parte de adelante y va anclada al propio motor a través de unos pernos y ese motor cumple parte estructural. Sobre él se atornillaría también la caja de cambios, pero no hay un chasis que soporte todo, ¿vale? Como si había en el pasado. Cuando aparece la aerodinámica, pues bueno, se empiezan a utilizar los alerones, ¿no? Y se empiezan a utilizar de la manera más eficiente posible. Entonces, se habla mucho ahora, ¿no? De la parte de flujo turbulento, del coche que tenemos enfrente, de ese aire sucio y demás. Y veis un poco como en el 68 de nuevo Lotus, ¿no? Intenta aprovechar y poner estos alerones en una zona donde el flujo esté limpio, ¿no? Esté más ordenado y sea capaz de generar más downforce, ¿no? Más empuje hacia abajo. Y creo que en este caso además que empuje sobre la propia suspensión. No sobre la masa suspendida, sino sobre la propia suspensión directamente al neumático. Vale, 78 efecto suelo, como conocéis, ¿no? Lo que no se ve, lo interesante está por debajo, ¿no? Se hace esta especie de canales que en la proximidad con el suelo lo que genera es un efecto suelo, ¿no? Un efecto túnel, ¿no? En el que se acelera el flujo y al final se generan unas depresiones que hace que el coche esté como casi atado, ¿no? Que sea al suelo, ¿no? Se genera mucho más agarre mecánico. Vale, luego respecto a motorizaciones, ¿no? La introducción del turbo, ¿no? Veis un poco en el 78, ¿no? Es la primera vez que he ganado un gran premio un vehículo con un motor turbo. Y tarda cuatro años hasta ganar un campeonato. Entonces veis un poco la fiabilidad, ¿no? Estaba claro que añadía cierto plus, ¿no? En temas de rendimiento, pero no era una tecnología fiable, ¿no? Y luego en el 89 cuando se prohíbe. Luego a partir de 2014 vuelve para los motores híbridos V6. Vale, temas de chasis, como os podéis imaginar, un poco lo que vais a hacer en Euskelex. Supongo que será chasis tubulares, chasis soldados y demás. Y hubo un momento en la historia de la Fórmula 1 en el que esto también cambió. A partir del 81 ya empiezan a verse los chasis de fibra de carbono. Veis en McLaren, en MP4-1, ¿no? Como da ese salto en términos de materiales. Y este, bueno, es uno de los coches que está pensado, ¿no? Como el más avanzado tecnológicamente, ¿no? Y quizás fue una de las causas por las cuales fue tan arrollador, ¿no? Dentro del campeonato en los que participó, ganaban casi el 100% de las carreras. Y el por qué se prohibieron muchas de las tecnologías, ¿no? Entonces, os imagináis, en el año 93 había suspensión activa, había ABS, había control de tracción. O sea, coches muy, muy avanzados. Vale, ¿qué me tocó a mí? Este sería mi reto tecnológico, ¿vale? Mi reto tecnológico fue el KERS, un sistema de recuperación de energía cinética. Vale, os pongo aquí un poco, bueno, una descripción más en detalle, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Al final, lo que intenta este sistema es que durante las frenadas seamos capaces de almacenar esa energía que normalmente se disipa en calor, seamos capaces de almacenarla y además seamos capaces de utilizarla, ¿no? Como una especie de turbo boost, ¿no? Como una especie de propulsión extra para adelantamientos, para defender la posición y demás. En 2009 se empieza a plantear, ¿no? Que su uso está permitido, pero no es obligatorio. Entonces, solo equipos quizás con un presupuesto más grande, como puede ser McLaren o Ferrari, decidieron utilizarlo. Durante 2010 casi nadie lo utilizó porque veían que era más un lastre en peso, no te daba tanto rendimiento. Y lo hacía, como quería ir hacia tecnologías más verdes a futuro y quería que hubiera cierta hibridación en el coche, al final lo que hizo fue hacerlo obligatorio en 2011, ¿no? Junto con el DRS, que sabéis que es el sistema de reducción de drag, ¿no? Para el alerón, ¿no? Que puede cambiar su ángulo de ataque y poder ser más rápido en velocidad punta. Bueno, el KERS estaba, bueno, más o menos, a hacernos una idea, ¿no? Alrededor de tres décimas de segundo por vuelta. Y diréis, no es nada, pero bueno, al final es lo que marca la diferencia, sobre todo en la parte de la salida. Es decir, tenerlo o no tenerlo en la salida te puede hacer perder muchos puestos que luego no puedes recuperar en carrera. Y luego adelantar o defender la posición durante lo que es la propia carrera, ¿vale? Entonces, las normas de utilización no son las que hay ahora, ¿vale? Era alrededor de 400 kJ por vuelta, un máximo de potencia tanto en positiva, ¿no? En tracción como en recuperación de 60 kW, ¿vale? Alrededor de 80 caballos. O sea, si hacéis una idea, podía utilizarse el boost, era alrededor de 7 segundos, ¿no? Por vuelta. Solo el piloto era capaz de decidir cuándo utilizarlo, un poco yendo a las reglas anteriores. Y mientras que estaba en el pit lane se desconectaba. Y aquí veis un poco las partes, ¿no? En nuestro caso, el motor de Red Bull era un motor Renault, ¿vale? Y la parte del que es el motor, la MGU, ¿no? El motor generator unit sería de Magneti Marelli. La controladora, por decir así, también sería Magneti Marelli. Y las baterías era propiedad de Red Bull, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué era propiedad de Red Bull y no se decidió también subcontratar a Magneti Marelli, ¿vale? Vale, aquí veis esta información que os estoy contando. Está todo disponible, ¿vale? Online. No son archivos que yo haya sacado del equipo ni nada. Entonces, podéis ver en este ejemplo, ¿no? Una documentación que publicó Onda en su momento, ¿no? Para el campeonato, donde habían decidido ellos poner la MGU a través de un tren de engranajes, ¿no? Y donde habían decidido poner sus baterías. Las veis aquí, ¿no? Debajo de lo que sería el habitáculo del piloto, del cockpit, en la parte delantera. Entonces, aquí veis también una idea, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Alrededor de 0,3 segundos por vuelta, dependiendo un poco del circuito. Si eran circuitos urbanos, si eran circuitos más de velocidad, pues lo que suponía, ¿no? La diferencia de tener Kersson, ¿no? No para todos los circuitos se supone la misma ventaja en términos de tiempo por vuelta. Vale, y esta fue la parte más interesante que cuando salió este libro yo al final me relajé un poco, ¿no? Cuando yo estaba en el equipo, bueno, conocéis, ¿no? Este es el diseñador jefe Adrian Ewy de Red Bull, ¿no? Es la cabeza pensante en términos de aerodinámica y es el que dirige un poco a grandes líneas, ¿no? Por dónde va el equipo. Es una persona que lleva toda su vida en lo que es el campeonato. Y tiene el conocimiento de cuando eran quizás muchos menos ingenieros, ¿no? Igual 10, 20 ingenieros tienen esos conceptos de lo que es el vehículo a nivel global, ¿no? Entonces, cuando tuvimos que diseñar el coche, ¿no? Para 2011, este coche que iba a llevar ya Kers, ¿no? A este señor, ¿no? A este gurú, ¿no? Se le ocurrió, ¿no? Que debíamos poner la batería, en vez de como había puesto Honda, ¿no? Debajo del cockpit, en la parte delantera, para que nos ofreciera más ventaja en términos de distribución de peso y demás. Él quería poner la batería detrás del motor y dentro de la caja de cambios, ¿no? Aquí veis un poco el sketch, ¿no? Un poco ese borrador, ¿no? Que viene en este libro, que lo podéis comprar, ¿vale? O sea, unos cuantos secretos que no estén ya abiertos al público, ¿vale? Entonces, os imagináis dónde está el motor y os imagináis lo que supone para una batería, vuestros compañeros de Alterity os lo podrán contar, ¿no? Estar en un entorno, vamos a decir, muy hostil, ¿no? No solo en parte de vibraciones, sino también temperaturas, refrigeración y demás. Entonces, en todo esto había un empaquetamiento muy bueno. Estaba en un punto en el que te ofrecía una ventaja en términos de centro de gravedad, ¿no? Distribución de pesos y altura de centro de gravedad a nivel dinámica de vehículo muy buena. Y también en términos de aerodinámica, ¿no? Entonces, veis un poco lo que se llama la línea de la botella de Coca-Cola, ¿no? El body coke line este. No, porque permitía hacer la zaga del vehículo muy, muy estrechita y permitir explotar la parte del difusor. Y aquí abajo tendríamos, ¿no? Este sería el gurú, el que dice, sí, vale, yo lo quiero aquí. Y este sería el diseñador jefe, ¿vale? Que sería Rob Marshall, ¿no? Que decía, vale, Adrian, lo he consultado en la oficina con todo el mundo. Y todo el mundo dice que no es posible, que no lo podemos hacer. Como os podéis imaginar, al final se hizo. Entonces, bueno, ¿en qué consistía el trabajo en pista? Vale, voy un poquito más rápido. Vale, ¿qué se hace? Al final, como os he dicho, no es lo mismo un circuito que otro, ¿no? Entonces, se hacían simulaciones de los mapas de recuperación. Para ver qué potencia queríamos utilizar en la recuperación de las frenadas, eran mapas que se mapeaban contra la presión del circuito de frenos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo recuperar en Singapur un circuito urbano con 25 curvas, ¿no? Que era fácil que recuperar en Monza, donde hay dos, tres curvas, donde se frena y ya está. Y nos gusta gastar la energía, pero hay que recuperarla en algún momento, ¿no? No son híbridos enchufables, ¿no? Vale, la optimización. Ya hemos recuperado, ¿vale? Con el mapa que toca, tenemos esa energía para gastar. Entonces, la optimización sería en una vuelta rápida de calificación, ¿no? Donde no se tiene en cuenta el adelantamiento. Es donde son los puntos óptimos del circuito, donde utilizarlo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues, bueno, había la parte de logística, fiabilidad. Había que recepcionar las baterías, había que comprobar que estuvieran sanas, cargar, balancear las diferentes celdas. Y luego priorizar de todos los paquetes que teníamos, pues, cuáles queríamos utilizar en prácticas o en calificación. Esta parte es muy interesante cuando llegas a sitios como Malasia, con un casi 100% de humedad. A este tipo de tecnologías no les gusta la humedad. Entonces, había que hacer nursing, ¿no? Hacer bastante cuidados, ¿no? Darles bastantes cuidados a las baterías para que luego fueran capaces de rendir, ¿no? Y luego, bueno, no es lo mismo estar en carrera que estar en calificación. Entonces, en calificación, cuando había que exprimir al máximo las baterías, ¿vale? Entonces, teníamos que entre cada una de la Q1, Q2, Q3, lo que teníamos que era bajar la temperatura del circuito de refrigeración, refrigerarlas y metíamos un chiller, ¿no? Una, casi es un... Congelarlas de nuevo, ¿no? Para volver a salir y volver a funcionar. Como sabéis, estos ciclos de temperatura, las baterías no les gustan mucho. Les gusta ir atemperándose poco a poco, bien hacia frío, bien hacia calor. Y esto era uno de los principales problemas que teníamos en calificación, ¿vale? Y luego lo mismo, la vuelta de reconocimiento para empezar la carrera, ¿no? Y que al final fuera la bandera verde, pues, bueno, teníamos ahí una limitación de uso en el que la parte de tracción inicial había que controlar embrague, había que controlar la temperatura de neumáticos y demás. Y solo se podía utilizar el KERS a partir de los 100 kilómetros por hora, ¿vale? Y todo esto, pues, bueno, antes de cada sesión, después de cada sesión, carrera, calificación y demás, reunión de ingenieros, pilotos, para ver un poco las estrategias de uso o lo que ha pasado, ¿vale? Durante las sesiones que me tocaba a mí, bueno, como sabéis, son dos coches, son dos mini equipos dentro de un equipo. Entonces, yo me encargaba de simultáneamente verificar que el sistema funcionaba para ambos pilotos, monitorizar todo lo que es fiabilidad, ¿no? Todo lo que eran temperaturas, presiones y demás. Y monitorizar el estado de carga, ¿no? Si al final queríamos hacer un adelantamiento a uno, dos, tres vueltas vista, pues, igual había que utilizar un mapa que nos permitiera ir llenando esa batería para que en el momento de utilizarlo, pues, bueno, estuviera en la zona óptima de SOC, ¿no? De state of charge, ¿no? De estado de carga. Y luego la gestión de fallos, que era un poco cuando teníamos problemas porque habíamos hecho una descarga profunda o la potencia había excedido, había hecho exceder ciertas temperaturas, a veces el KERS se apagaba, ¿no? Habría contactores, entonces, como sabéis, al final esto es un mecanismo de frenado en las ruedas traseras, entonces había que hacer el reparto de frenado de nuevo, tocar el repartidor de frenada que se mide en clics, ¿no? Y cambiar ese balance de frenada. Una de las cosas que al principio me generaba más ansiedad era esto, ¿no? Que si no era capaz yo de decirle al piloto, ¿no? O a través del ingeniero de pista que había que cambiar el reparto de frenada, él llegaba al punto de frenada que frena siempre, ¿no? Sus referencias en circuito, el apoyo del KERS no estaba ahí y lo que hace eso es que al final el coche no frene como debería, se estrella y tenemos un accidente grave, ¿vale? Pero bueno, eso se aprende a gestionar, ¿vale? Entonces sí que hace falta una respuesta inmediata del sistema, no tenemos ni 10 segundos para decirle que ha fallado, ¿no? Sería algo inmediato. Y luego después de las sesiones, pues bueno, generar todas las métricas, comparar los datos de pista con aquello que habíamos simulado, por qué habían fallado, si había que cambiar algún componente, como sabéis, está limitado a lo largo de la temporada, pues hay que justificarle a la FIA por qué queremos cambiarlo, generar informes. Y luego esto es lo más importante, ¿no? Ves un poco aquí a Sebastian Vettel, por ejemplo, ¿no? El feedback, ¿no? El que te diga, sí, me ha gustado este mapa de recuperación, pero era muy agresivo en determinado punto o creo que tiene más ventaja utilizar el KERS en este punto del circuito o en este otro, ¿vale? Vale, trabajar en circuito en sí. Esto es un poco, os quería hacer la comparación entre los 70, ¿no? Pues unos cuantos mecánicos que veis aquí al final en rojo. Estos serían los pilotos, el dueño, el de las finanzas y el ingeniero, pues con un cuaderno y una calculadora, ¿no? Esto es lo que hay ahora, ¿vale? En el pit stop, para que os hagáis una idea, son alrededor de 21 personas. Ninguno de ellos es ingeniero. O sea, toda esta gente podría ser vosotros en el sentido que son gente que se han hecho sus FP, sus formaciones profesionales. Son muy buenos en lo suyo. Son mecánicos, algunos pueden ser eléctricos, electrónicos, otro se encarga de la fiabilidad, pero durante el pit stop veis un poco que todos participan, cada uno con una misión muy particular, ¿vale? Y esto sería el equipo completo, ¿vale? El equipo completo de pista, ¿vale? Si os hacéis una idea, pues entre la pista, la fábrica de chasis o la fábrica de motores en general, pues vendrán a salir sobre 800, 1000 personas. Y en circuito, pues tendríamos eso, la gente de azul. Ahora vemos un poco cuáles son los diferentes perfiles. En amarillo tendríamos a la gente de Renault, de motores, ¿vale? Y en blanco a la gente de catering o de soporte aquí, de azul, de soporte de McLaren Electronics. Lo de siempre, ¿no? Para dos coches, para dos pilotos, ¿no? Vale, el equipo completo, ¿no? Pilotos, entrenadores personales de los pilotos y un fisioterapeuta, el director del equipo, el director técnico, ingenieros, pues tenemos de carrera, de rendimiento, de estrategia, de control, de electrónica, de fiabilidad, de logística. Aquí estaría un poco más lo que vosotros os podéis sentir más identificados, ¿no? Mecánicos, pues hay un mecánico jefe, un mecánico número uno, que se encarga de la parte delantera, de la parte trasera, un número dos, que se encargan específicamente de caja de cambios, de embrague, de motor, ¿no? De neumáticos, de composites, ¿no? De materiales compuestos. NDT sería de las pruebas no destructivas que se hacen en circuito, ¿no? Para ver si las partes se han degradado, si tienen algún tipo de fisuras y demás. El almacén, ¿no? La logística, quien se encarga de todos los recambios. La parte informática, instalaciones, electricidad. Esto de parte de Red Bull, ¿vale? De parte de Renault, como motorista, tenían lo mismo, sus ingenieros, sus mecánicos, y se encargaban también, a través de total, ¿no? De la parte de combustible y lubricantes. La parte de electrónica, o como sabéis, es común a todos los coches. Entonces, McLaren Electronics es la que te da soporte a cada uno de los equipos. Pirelli, también una única marca de neumáticos para todos, pues te da soporte. RIDL sería la marca que se encarga de las comunicaciones por radio, en circuito, también una única para todos los equipos. Y luego gente de marketing, gente de prensa, y luego la parte de catering, ¿no? El Energy Station, que se llama. Aquí os quería poner un poco la imagen, ¿no? De cómo es una oficina en circuito, para que os hagáis una idea. Esto es lo que se llamaba Treehouse, ¿no? La casa del árbol, ¿no? Pues aquí abajo era donde estaba la parte más de mecánicos, la parte de neumáticos y demás. Y aquí arriba sería donde estaban los ingenieros. Esto sería como es la oficina, para que veáis. Se parece una mesa de comunión de restaurante. Entonces, bueno, cada uno tenía su sitio. Veis aquí las televisiones, veis viendo lo que se va viendo en circuito y demás. Y aquí era donde yo me sentaba durante las sesiones. Es un poco la parte triste, ¿no? Es decir, mi puesto no estaba en el garaje. Mi puesto no estaba en... Yo no veía los coches, no estaba aquí. Entonces, durante tres años me pasé sin ver un coche en pista, pero, bueno, trabajando allí. Y aquí os hacéis una idea. Estas serían las oficinas durante las pruebas europeas, donde podemos llevar estos camiones, ¿no? Se llevan estos dos camiones, se monta la casa del árbol y demás. Y en las pruebas en las que tenemos que desplazarnos a, yo que sé, a Singapur, a Japón y demás, es una oficina mucho más pequeñita. Como veis, todos un poco apiñados. Aquí con la flechita, ¿no? Marco donde estaría yo. Serían un poco los dos equipos, ¿no? De este lado, los ingenieros específicos de Weber. De este lado, los ingenieros específicos de Vettel. Y en este caso, yo que daría soporte a ambos. Lo que daba. Vale, esto sería el pit wall, como sabéis, ¿no? Que está al lado del circuito. Pues, bueno, solo estarían el jefe de mecánicos, el jefe técnico, el director del equipo, el ingeniero de pista jefe, y luego el de estrategia, y los ingenieros de cada uno de los pilotos. Veis un poco toda la locura de pantallas. Que si habéis visto alguna retransmisión, pues, bueno, veis un poco la posición del coche en pista, dónde está en términos de estrategia, los tiempos por sector, cámaras. Cada uno se configura un poco. Aquí tenéis las pantallas de datos y demás. Ver un poco lo que cada uno necesita. Y esta era, bueno, la radio. Esta era la locura, padre. Cada uno tenía sus 20 canales, ¿vale? O más. Para entrar y comunicarte cada uno con quien quisieras. En uno solo ingenieros electrónicos, en uno solo ingenieros de pista, en uno solo piloto. Para muchos de ellos solo podías escuchar, no podías hablar. Entonces, bueno, era otra gestión a hacer. Trabajar en fábrica. Esto lo habréis visto también en vídeos de la NASA. La sala de operaciones. Pues, bueno, algo similar existe en Fórmula 1. O sea, no solo están los que van a pie a circuitos, sino los que se quedan en casa y también dan un soporte virtual, pero en tiempo real. La parte del simulador que os contaba. Tanto antes de carrera como después de carrera. Venir y probar. Que las simulaciones estaban correctas. Y, bueno, retos personales y a cabo. Lo que es dedicación exclusiva. Lo que supone. La pretemporada empieza en febrero. Eran cuatro test en 2011. En 2011 se hicieron 19 grandes premios. El último en Brasil sería 27 de noviembre. Entonces, tenemos una dedicación casi de 10 meses al año 100%. Y luego en invierno se sigue trabajando en fábrica. Entonces, a futuro se planteaban 25 carreras por año. Es un poco una locura. En 2018, bueno, las back to back se conocen como dos grandes premios seguidos. Fin de semana tras fin de semana. A nivel logístico es un reto. Entonces, en 2018 se empezaron a hacer tres grandes premios seguidos. Entonces, a nivel personal es algo difícil de gestionar, además de a nivel laboral. Vale, ¿por qué merece la pena? Bueno, esto es simplemente una foto, no una fiesta de esas que se hacían en Navidad. Para celebrar un poco el final de temporada, pues bueno, trabajar con tus ídolos o con la gente que tienes como referencia a nivel técnico. El poder tener ese respeto, ese reconocimiento. En este caso de Vettel sí que insistía bastante en ello. Que al final sí pilota, pero él necesita de un coche que lo desarrolle ese equipo. Y el payback, de alguna manera pagar ese esfuerzo, reconocer ese esfuerzo. Poder bañarse en Mónaco por haber ganado en Mónaco un par de veces. El adelantamiento, uno de los mejores de la historia para mí. Este adelantamiento de Weber a Alonso subiendo a Roush en Bélgica. Flat out, como sabéis, pedal a tope y cerrar los ojos y dejarse espacio. Mucho respeto, en este caso por parte de Alonso. Viendo que le iba a superar, ofreció también lucha. Pero ha llegado el momento de dejar el espacio ese para ceder la posición. Y bueno, esta es la parte quizás más estresante. En Brasil 2012, ganar el campeonato en la última carrera. Como sabéis hubo un choque. Vettel tenía que hacer mínimo, tenía que quedar sexto. Pero en la primera vuelta nos vimos con esto, que el coche estaba viendo cómo venía el resto de frente. Y Vettel tuvo bastantes daños en esta parte de aquí, que estaba muy vinculada a la parte del KERS. Así que yo creo que ese día he perdido bastante pelo. Y vale, bueno, pues lo de siempre, disfrutarlo en familia. Seguro que vuestras familias irán a ese evento final de Uskelec. Podéis compartirlo con ellos, en este caso con mis padres, con mi hermana. Y esto, bueno, siempre las frases estas que suelo poner, que es un poco a lo que hay que centrarse. Es un poco lo que habéis dicho antes. Entonces, ¿no? Pues cuanto más entreno, cuanto más trabajo en algo, pues al final más suerte tengo. La suerte no es algo que venga, que se genere de manera espontánea, sino que se trabaja. Y luego la otra, que esta es algo que quizás es difícil de entender. Cuando el equipo es ganador, lo que se espera es que siga ganando. Entonces, una de las frases que tenía el piloto en este caso, que era el que ganaba los mundiales, o Vettel, era que hacíamos la reunión y se celebraba, pero inmediatamente era, hay que seguir empujando. O sea, hay que volver a ganar. La siguiente carrera, quiero quedar el primero y además quiero hacer la vuelta rápida y quiero más distancia respecto al segundo. O sea, era una constante búsqueda de la perfección. Y nada, bueno, quería daros las gracias. Esto es el momento del podio, que es un poco lo que vemos por la tele. Esto dura, nada, un minuto mientras que suena el himno y otra va a recoger todo y a la siguiente carrera. Y nada, bueno, simplemente ya sabéis, botoneras, botones, la sala de CIO y demás. Telemetría, pero bueno, ya lo hablamos un día más en detalle. Gracias por vuestro tiempo. Pues bien, fenomenal. Dionisio, ha sido un placer, de verdad, un verdadero lujo que hayas compartido toda tu experiencia en la Fórmula 1 con nosotros. Yo creo que, bueno, la verdad que, como comentabas, es un lujo poder conocer tan de cerca detalles. Y, bueno, me ha llamado la atención simplemente por ver que ya los coches de Fórmula 1 mínimamente son todos ya híbridos, ¿no? Es curioso. Sí, es verdad. Muchas gracias, Dionisio. Muchísimas gracias, Dionisio, por tu ayuda y tu experiencia. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias.